Hace cada vez que me... yo me recuerdo que las bandas se peleaban en los ochentas. Defendían a sus novias. Pero se peleaban hasta con breakdance. O sea, hasta bailando, te lo juro. O sea, hacían peleas de breakdance para pelearse. Los donideros, ¿te acuerdas? Y me recuerda lo que mencionas al documental de los ladrones viejos. Hay una parte del documental donde van a robar la casa del perro. Es la casa del perro, no de López, porque van a robar. Sí, ¿no? La colina. La colina del perro. Y agarran a uno de ellos. Y me encanta esa imagen, está hermosa. Porque el cuate dice... Antes, como nos educábamos como ladrones... No somos ratos, somos ladrones, decía él. Con mucha dignidad, güey. ¿Cuál era la diferencia? Él decía que un ladrón tenía un arte para poder hasta meterse a sacarte la cartera sin que sintieras nada. Sin enfrentar a la víctima. Exacto. Y dice, ¿y ahora cualquier cabrón le das una pistola? Sí, sí, no, eso es... Eso es, este... Fíjate que yo nací en un barrio bravo aquí en la Ciudad de México. Ok. Y pues yo salí de ahí hace ya más de 30 años. Y de repente regreso porque tengo amigos y también tengo familiares ahí. Y llego con el auto, me estaciono. Y lo primero que me dice la del negocio de enfrente... En ese momento me decía, joven, ya no soy tan joven. No, joven, no lo deje ahí, no le va a durar ni dos horas. Y era un barrio que yo conocía de pieza a cabeza, a toda la gente, a todos los vecinos. En eso se ha transformado. Porque ni esas personas que tenían el liderazgo, que eran personajes que eran muy inteligentes, muy creativos, muy hábiles para los golpes, que de alguna manera también tenían una manera de ser portavoces de los grupos, ya no funcionan esos liderazgos. El que funciona es el que tiene un arma. Entonces, y si se agrupan, entonces tienes una cultura totalmente transformada, donde justamente la capacidad de dañar al otro es la que reina. Entonces, ya no tenemos los chavos banda. Yo quería escribir algo al respecto y decir, la muerte del chavos banda. Pero tiene que ver con esta permisividad en la exportación de armas por parte de Estados Unidos que llegan a todos los sectores de nuestro país. Crimen organizado, pero también llega a cualquier persona que quiera un arma. Y que, para mí, es un tema controversial desde el punto de vista de que, por ejemplo, el país, a fin de cuentas, el método o la solución es la educación. Porque el país con más armas por habitante en el mundo es Suiza. Entonces, fíjate, y otra cosa diferente. Y la cantidad de muertos por asesinato o por un arma de fuego o un shooting en una escuela, una balacera en una escuela. Esto es prácticamente inexistente en ellos. En Suiza está permitido todo el mundo, aparentemente, arriba de no sé qué porcentaje, tienen un arma, de verdad, una escopeta en su casa. Entonces, fíjate, aquí volvemos al mismo tema de las sustancias. No es la propiedad de las sustancias lo que descompone socialmente a las personas, ni la salud. Es todo este funcionamiento de tipo individual, de este mundo interno. Es las relaciones inmediatas que tienes con la gente, es tu grupo familiar, es la cultura de la comunidad. Tendemos a culpar a las cucharas de que haya obesidad en lugar de... Es muy fácil, ¿no? Sí, es culpa de los tenedores, cabrón. No es culpa mía de que yo tomo las decisiones, ¿no? Es culpa de los tenedores que están... Cuando tú investigas un poquito y te das cuenta que todas estas productoras de alimentos chatarra han defendido desde las cámaras, desde nuestros diputados que nos representan, el no poner las advertencias sanitarias en los productos, ¿no? Las tabacaleras. Sí. Las televisoras. Entonces, o sea, es una multiplicidad de problemas, porque hasta la manera de hacer política pública puede ser una expresión del deterioro del tejido social. Sí.